Música Encontramos en el Parque Naturales Gallinera Justamente estamos en la plazoleta de la fama Acá es donde encontramos reunidas esculturas talladas en piedra Cada escultura es para rendirle un homenaje A artistas que han hecho grandes en nuestro cultivo colombiano Música En el libro abierto le corresponde el homenaje Al doctor Jorge Villamil Cordobés del Huila Él fue quien compuso nuestro himno folclórico Y pasas por San Luis En una de sus páginas encontramos dos estrofas del himno La firma del doctor Villamil falleció en el 2010 Música 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 Música